Oración de la Tarde 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 y yo les doy vida eterna. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Aleluya. Preces Invoquemos a Cristo, que con su resurrección, ha reanimado la esperanza de su pueblo, y digámosle, Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, de cuyo costado abierto salió sangre y agua, haz de la iglesia tu esposa inmaculada. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Pastor supremo de la iglesia, que después de tu resurrección, encomendaste a Pedro, al confesarte su amor, el cuidado de tus ovejas, concede al Papa Francisco, un amor ardiente, y un celo apostólico. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que concediste una pesca abundante a los discípulos que pescaban en el mar, envía operarios que continúen su trabajo apostólico. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que preparaste a la orilla del mar el pan y los peces para los discípulos, no permitas que nuestros hermanos mueran de hambre por culpa nuestra. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, nuevo Adán, que nos das la vida, transforma a nuestros difuntos a imagen tuya, para que compartan contigo la alegría de tu reino. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado, aumente en nosotros la alegría, de saber que estamos salvados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén.